Bueno, está. Interesantísimo el relato, ¿no? Sí, muy interesante. Cuartos separados. Ellos no vivían juntos y cuando él está preso necesitaba a alguien que lo cuide en la prisión domiciliaria y entonces ella se ofrece y ahí se van a vivir. Necesita un garante, alguien que sea garante. Como garante, claro, que se haga cargo de que él... Claro, no pareja, ¿no? Claro, pero era un pareja. Sí, pero dice que... Yo era su pareja, entonces me fui a vivir con él para cuidarlo. Sí. No fue como una propuesta muy romántica, ¿no? No es que él le dijo, che, quiero vivir con vos. Yo estoy preso y necesito que alguien certifique. Pero bueno, después siguieron viviendo, siempre durmiendo en cuartos separados, que esto también es interesante, porque seguramente la familia también va a decir algo sobre esto, ¿no? Que ni siquiera dormían juntos. Sí, hay que ver si es prueba, ¿no? No sé, el doctor dirá. El doctor sabe, ¿no? José, vos lo conocías, ¿no? ¿A Héctor lo has llegado a conocer? Sí, sí, estuve con él varias veces. Él, cuando tenía, había algún tema relevante, que me invitaban al canal, me llamaba al celular a través de su secretaria, me pedía explicación, es decir, era una persona que intervenía. Después, bueno, con el tiempo ya estaba menos, y después, bueno, ya no estuvo más en el canal. Pero he ido durante muchos años ahí a la calle Río Bamba. ¿Y por qué estuvo preso José Héctor García? No recuerdo bien, pero era una cuestión penal tributaria... Evasión de impuestos. ...vinculada a la falta de pago de impuestos y de aportes previsionales al personal. Pero creo que tenía que ver con una persecución política. Bueno, no le daban los números. No, pero creo que tuvo que ver un poco con una persecución política. Lo que se planteó en aquel momento era de que él no brindaba el apoyo que esperaba el gobierno de ese momento. De Néstor Kirchner, sí. Claro, y en esas condiciones, exactamente. Esa era la razón por la cual había tenido una persecución de parte de un juzgado penal económico, que es el que dispuso su detención. Y bueno, también se produjo la venta del canal en ese momento. Yo no seguí bien de cerca la cuestión. Sí, le pasó de todo porque... Fue llamativo, sí. El grupo Olmos le sacó el canal. ¡Wow! Claro. Fue llamativo que él haya estado detenido, que en esas condiciones se haya pactado la venta. Fueron varias cuestiones que no... Pero él pagaba los aportes o no, doctor? No tengo precisiones. No, no, los debía, pero ¿sabe cuánto? No pagan los aportes y no quedan detenidos todos. No, 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 le pregunto. Doctor, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es específicamente ser garante? Que a mí personalmente no me quedó muy claro. ¿Perdón? ¿Qué significa ser garante? Si nos puede como explicar en detalle. Lo que fue Anabella, digamos... Es un arresto domiciliario. Ah, cuando se produce la prisión domiciliaria de una persona, o por la dado, por cuestiones de enfermedad, o por lo que disponga el juzgado, normalmente son por esas condiciones. Digamos, la persona no puede quedar sola. Tiene que quedar al cuidado de alguien, que habitualmente es un familiar directo. O la esposa, o el cónyuge, o algún hijo, o hermano. Alguien muy directo, quien a su vez debe concurrir al juzgado, asume una serie de compromisos, y además tiene un control de parte del Poder Judicial. En cuanto a que las condiciones que se comprometió a cumplir, las está desarrollando. O sea, que Anabella salió de garante. Y todo eso, lo importante es que queda documentado, ¿no? Claro, y ella se muda con él para garantizar que él esté ahí. Pasar los reportes, ¿no? Claro, con prisión domiciliaria. No puede salir ni a la esquina, o tiene permitido un... Digamos, ¿cómo es eso? Anabella le tenía que hacer las compras, llevárselas. Él tiene que estar dentro de la casa. Claro. No puede moverse ni una cuadra distancia. El preso domiciliario, en lugar de estar en el calabozo, está en la casa. ¿Pero puede recibir visitas? No puede ir a ningún lado. ¿Puede recibir visitas? Puede recibir visitas en la medida que el juzgado se lo haya autorizado. Ah, tiene que cada una de las visitas, o personas que van a la casa, estar autorizadas, en este caso, por el juez. Está preso en la casa, porque tenía... Creo que tenía más de 70 años en ese momento. O sea que Anabella, chicos, hizo un trabajo enorme. Creo que había llegado a la edad. Ocuparte de que él tenga todo lo que necesita ahí adentro. Hacerte responsable de que no lo visiten. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Sí, legalmente es pesado. Que si vos incumplís, estás poniendo vos tu firma. Vos sos responsable. Perdón, ¿no? Pero todo eso que ella cuenta, para la justicia tiene que probarlo, ¿no? Claro. Me parece que el testimonio de ella no basta. No, eso ya está probado, porque está en el expediente. Claro, porque era garante y ya firmaba. Claro, eso está acreditado y es un beneficio. Claro, son documentos públicos, no es un papelito que hicimos con otra persona. Doctor, esa era garante. Eso quedó en un expediente judicial, con fecha. Claro, pero como esto queda documentado, tiene que decir... Yo no diría la garante, es un... Digamos... Tiene que decir que relación tenía ella con él. Lo que sí tenía que asumir y cumplir, puede haber quedado... Es probable que haya quedado registrado. Claro, ¿qué tipo de relación tenía ella con él? El expediente de prisión domiciliaria. Ella dice que como pareja, como era su pareja, la dejaron... Y eso es prueba, entonces. Sí, sí, es una prueba contundente a favor de ella y aparte por el tiempo, ¿no? No fue ahora, fue hace unos años. Lo que pasa es que como fue hace muchos años... Acá lo que hay que probar... Y después hubo un episodio en el medio, doctor. José, tengo entendido que el tema es que se separan. En el 2010 se separan ellos. Después de todo esto que está comprobado, se separan. Eso se separan en el 2010. Ella lo cuenta, hay una entrevista donde ella cuenta que se separaron. Después se arreglan a los dos años, tres años. Ella vuelve a la casa. Y esto es lo que ella está tratando de probar, digamos. Ella vuelve a la casa cuando se muere la perra. ¿Se acuerdan de... Sí, 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 obvio. Bueno, ella vuelve ahí con el tema de la perrita, la tierra nena en la casa... Ahí se cumplen los cuatro años. O sea, sería como justo el momento que coincide de los cuatro años a la muerte del doctor. Lo que no se entiende es por qué ella lo negó cuando Fernanda se lo preguntó el otro día. Si total, ella tendría los años, según dice el doctor, necesarios para reclamar lo suyo. Bueno, estaba de vulnerable, qué sé yo. No, pero además el admitir... Vaya a saber si no estaba en otra relación. Sí, no, y admitir una separación en el medio, por ahí chicos, también ensucia un poco y le da más la razón a la gente que la está exigiendo. Igual, aunque ella compruebe, doctor, que fue la pareja durante 22 años, la justicia dice sí, esta mujer fue su pareja durante 22 años. ¿Tiene algún derecho sobre esa casa que está a nombre de una sociedad anónima y no a nombre de ella? Y habría que analizar ahí los títulos. Ahí ya no puedo, sin no tener la documentación, poder informarles con exactitud. ¿En qué caso sí le correspondería a ella? Y habría que ver si esas... ¿Por qué ellos se estaban ocupando? ¿Con motivo de qué? ¿De un contrato de comodato? Porque había un documento privado que indicaba que el dueño era él. Claro, ¿por qué ocupaban esa casa? No sé, un contrato de locación. ¿Por qué razón? Claro, que no lo sabemos. No sabemos. Eso sería lo que habría que preguntarle a Navelle. Doctor, y una concubina, ¿puede exigir, digamos, las ganancias? Porque también en un matrimonio están los bienes y está después todo el patrimonio ganancial, que es lo que ganó durante esos años la persona. ¿Lo puede exigir? Sí, tiene todo el derecho intacto para poder reclamarlo. ¿Se sabe de cuánta plata se está hablando, doctor, aproximadamente entre propiedades y todo? Yo no creo que sea poca. Pero Navelle salió a decir que... Por el conocimiento que tenemos todos. Claro, era un hombre muy... Pero Navelle salió a decir que no tenía nada. Chicos, lo dijo en un montón de lugares. Pero aparte hay, digamos, hay derechos, hay derechos seguramente en Sadaíg, de cosas que él debería tener a su nombre, debe haber nombres registrados a su favor. Él tiene dos propiedades, Riobamba 280, que es donde estaba el canal, y un departamento... Es que esa propiedad vale millones. Es un canal de televisión. Bueno, esas dos propiedades, supuestamente las hereda la hija. Que eso en vida, a mí me contaron, que él dijo que se lo iba a dejar a la hija.